Habilidades especiales, que quizás le hubiera dado un toque, pero sí hay distintas tipas de cancha. Hay team que, por ejemplo, son más rápidos, o sea, no tiene distintas habilidades en los golpes, me refiero. Pero hay team que son más rápidos, otros que tienen más potencia, otros que peguen con fuerte. Y dependiendo de las canchas, vas haciendo uso de tu habilidad, como decir, jugar en casa. Además, el disco no se pierde, porque tú apretas el botón R y rápidamente te diriges hacia el lado que está el disco, entonces, sabes, rápidamente, si tu equipo o el equipo de los oponentes tiene el disco, dime, Vito. ¿Tú, bueno, también tenés que tirar el disco como al tablero? Tenés que tirarlo, claro, pero voy a hacer tiro a distancia, tenés fuerza, y el disco tenés que cargarlo. En casa de eso puede haber un arquero y te lo voy a agarrar con alta fuerza y voy a ir a techarte el arquero, ¿eh? Realmente un juego que nos sorprendió, Death Row, es disponible para esto, o sea, nos sorprendió, está bastante bueno. Recomendable. Sí, recomendable. Para entretenerse, ¿eh? Por supuesto. Para pasar los discos. Oye, Calito, ¿qué te parece si va a ver cómo están los chiquillos, si están haciendo todo bien, si no están para pasar? ¿Cómo van, chicos? Con ánimo. Con ánimo. Hay que darle ánimo a los niños, por favor. ¿Cómo van? He jugado casi todo bien. ¿Todavía no gana nadie? No. No, estamos, está peleado, chicos, parece que esto se va a dar un contrincante de peso. Oye, yo les quiero mostrar unas imágenes de la mañana, como les dije yo, me vine corriendo, me vine corriendo porque en la mañana, y aún se está haciéndose el último clasificatorio para todos nuestros juegos. Roadkill, Mytho y Leyenda, Mage Knight, y aparte el lanzamiento de las dos torres del Señor de los Anillos. Así que ahí tenemos unas imágenes, el evento está increíble, hemos jugado. Yo ahora terminando acá, parto para ver quién es el ganador y la premiación. Así que no se olviden, el próximo fin de semana, 23-24, tenemos el nacional de todos nuestros juegos. Y además van a ver torneos paralelos y el nacional de los picados en Roadkill y en los demás. Así que ahí va el Vito. El nacional de los picados, Vito. Y vamos a ver si Vito le gana a alguien, PSB. Así que vamos a hacer un torneo especial para Vito. Oye, pero tenemos que ir con el Claudio, ¿verdad, Claudio? Nos vamos contigo. Es verdad que el Vito le ganaron el fin de semana en Rancagua, así que... En menos de cinco minutos perdió dos veces. Bueno, vamos a revisar un grande amigo de los XB, que está también para Multiconsola, ¿verdad? ¿Ah, sí? Sí, está para todos. Como el de Play 1. Vamos a revisar las imágenes y te voy a contar sobre este juego. Te voy a contar. Recuerden un poco que los hombres X son... A todos, les cuento. Ah, ya, mira. Este personaje es Marvel, que han estado en muchos juegos de pelea. Quizás Children of the Atom fue la mejor representación de estos personajes en un juego de pelea. Y hay algunas incursiones también de juegos de aventura. En esta nueva historia vas a poder reencontrarte nuevamente con Seacrube, Wolverine, Bestia, Magneto, Saber, Tooth, Mystic, Storm, Gambit, Nightblood, Rogue, Forks, Psylocke, Lady Death, Strike y Sentinela. Todos los dos tipos de Sentinela, ¿sí? Así que lleno de mutantes con superpoderes. Recordemos de que el año pasado mostramos X-Men para PlayStation 1, mostramos la parte 1 y mostramos la parte 2 del juego. En esta nueva entrega de PlayStation 2 nos encontramos con exactamente el mismo juego. No, sí. No, te voy a contar. El mismo juego, salvo que se han mejorado algunos de los polígonos y se han mejorado un poco los colores. El juego es realmente malo. No innova en ninguna cosa nueva. Algunos dos golpes, dos patadas, punta el poder, hacer ataques. Los ambientes siguen siendo demasiado pequeños para los personajes. Algunos agarres que son un poco más caraspernálicos que otros. Pero en realidad el juego es muy malo. O sea, lo mismo que en PlayStation 1. O sea, ya que saliera un 2 en PlayStation 1 fue mucho. Ya esta como la tercera parte de lo mismo, ya fue. Así que lamentablemente para todas esas tiendas que tienen agolpados sus X-Men, van a tener que venderlo bastante barato o incluso regalarlo. Tenta de bodega. Porque el juego es super malo, en verdad. Y tenemos que decirlo porque en realidad es triste gastarse 40, 45 lucas en un juego que es super malo. Eso vale. Así que no puede. Vito, ¿con qué nos vamos ahora? A ver, no está revisando, tienes que sabertelo en verdad. Yo no sé de memoria. Vamos con los ganadores Rodin. ¿Eso está? Ah, es Vito. Toma, Vito, Vito. Vito, para que le pregunte alguna cosa. Ah, si tiene el micrófono, de verdad. Cuéntanos, ¿qué más ha salido? Aquí estamos... Ay, pero habla fuerte. Ah, sí. Estamos terminando ahí el último partido. Ya, pero ¿quién llama? ¿Quién llama? ¿Quién llama? Yo. Ya, tú ganaste entonces. Un aplauso para Medea. ¡No, no! ¿Cómo se llama ahí? ¿Cómo se llama ahí? ¿Cómo se llama? Un cubo. Martín, bien. Felicitaciones. ¡Voy Solio, voy Solio! Bueno, el se llama Martín Medell y cuéntanos qué pasa con él. Se ha ganado un cubo al torneo nacional de la próxima semana, donde el gran premio es un viaje a Prostomaria 19. Un aplauso increíble. Increíble. Y aparte, tenemos una caja de sobres de Sam & Slum. Ya, Martín, te puede pasar unos 10 sobrecitos para acá. Y acá le vamos a hacer un regalo aquí de... Un celo, una excelente cartera de Adobe. ¡Muy bien! Bueno, oigan, ¿me vas a seguir pidiendo gente entonces o no? Eh... Vamos para allá. Vamos, vale. Vamos a seguir. Igual mandando los mails. ¿A dónde hay que mandar los mails? Porque uno no puede decir, mándeme mails y lo dice a dónde. Sengir, arroba, ir... No, dale trea. No, dale trea. No, dale trea. No estamos lápidos por notarlo. S, E, N, G y latina, R, arroba, J, E, S, punto, C. Correcto. Sengir, arroba, J, S, punto, C. Ya, aquí están los... Perdón, Agavito, pero tu letra no se entiende. Esos son los que se, ¿en serio? ¿Se entiende más? Bueno, eso es lo que se... Que pega la leche completa. Sengir, arroba, G, S, punto, C, L. ¿En serio? Ya, pues ahí se entiende. La leche de... S, ¿no? No, gracias, Lulú. Oye, pero es que claro. Oye, pero es que... Oye, pero no puedo decir, Tomás. ¿Qué roto es este, bro? ¿Cómo le tiró? Bueno, yo quería decir algo, no lo puedo decir. Muchas gracias, Benjita, nos vamos contigo. Hoy sí vamos a revisar cosas fuertes, pero no tan fuertes como las que dicen, amigo Claudio. Esto es Toe, Jam, and Earth. ¿Quién te habla? En Smack Games. A mediados de los 90, esto lo habíamos visto en Tennessee. Después, estos dos alienígenas. Este está muy bien, Jam. Los vimos en Sega CD y también los vimos en Dreamcast. Y ahora sí, la tercera aparición los vemos en Xbox. Estos alienígenas deben cumplir una visión de rescatar unos discos de vinilos que se roban a unas criaturas que se llaman Earthlings, que le están esparcidos por la tierra. Y el juego tiene harto música, harto hip hop, harto funk. Se supone que ellos tienen que recobrar el funk en el mundo. Cuando yo empecé a jugar este juego, me demoré como 45 minutos en entender lo que he estado haciendo. Pero básicamente tienes que encontrar una serie de regalos que te van permitiendo tener ataques especiales. O, por ejemplo, esos zapatos que encontramos por ahí. Hay unos para correr rápido, otros para saltar. Y algún otro regalito para hacer ataques especiales. Y tú puedes lanzarle la música y convertir a estos chicos y devolver el funk para finalmente recobrar estos discos de vinilos y llevarlos a donde está el amor para recobrar el funk al universo. El juego, ahí están los regalos. Notoriamente, pues, le falta más música. El juego necesita más onda funk. Creo que es un poco eso lo que necesita, pero el juego está bastante entretenido, bastante freak. No sé si a este juego le gustaría cualquier persona. Se puede jugar dos players en un split screen y cuando los jugadores se juntan, se va a full screen una pantalla para los dos jugadores, que es algo que yo no había visto en otro juego y la verdad lo encontré bastante. Especial y entretenido. El juego tiene Dolby Digital 5.1, así que si tienen un sistema digital... Como el tuyo que le hagan eso. Y si alguien tiene dos parlantes para sistema digital que me quiera vender baratito, pensa, arroba a 206.6, ando buscando un parlante para visitar. Anótale el mail también, no votalo. Pensa a 206.6, unos parlantes por baratito. Hay un precio, no hay un precio, no hay un precio, no hay un precio, no hay un precio. Double fly 5.1. Claro, BTS. Claro, ya fue, ya fue, ya fue. Si por aquí nunca me quieren escuchar, así que me dan lo mismo. No, 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 no. ¿La gente quiere saber? Vito, vámonos con las cartas mejor será. Ya, préstame la mitad. Toma, toma, toma. Vámonos con las cartas, ¿no? Vámonos con las cartas. Está libre, así que ahí tenemos la cara de Kane, con su habilidad que es que todos los turnos te pegan un punto de daño. Pegas un punto de daño. O sea, porque es una carta de tu turno. Le vaya haciendo daño todos los turnos. Muy, es súper buena la habilidad, muy usado y combinable con nuestras cartas y puede llegar a ser incluso 3 de daño comenzando un turno. ¿Cuánto con 6? ¿Tiene 7? 7. Y ahí tenemos a Kane con... ¡Langrenoro! Que debería ser la garra de Kane. ¡Ah, ya! Muy parecida a la de Undertaker. Un japon que pega 12 detalles. Oye, ahí tenemos a Kane con el traje antiguo. Con el traje antiguo, no. Estas son, bueno, las cartas que yo traje son como mi recuerdo también porque es de la primera edición de Roadies. Los primeros mazos que yo tuve, la Undertaker fue mi primer mazo de Lucha Libre. Y este Heard Fire and Beaston también fue la primera carta oro que me salió. Es de primera en inglés para los que sabes, es súper valorada. Es una carta, claro, perdona. Pero bueno, Kane, harto control, mucho daño. Y lo último que les puse es Brothers of Destruction, una carta que sirve para Kane y Undertaker. La mostré también la semana pasada, un reversal mid-match que para Kane se juega con un poco más de fortitude, pero igual es una excelente carta. Kane no viene en Rattles of Destruction, pero es Undertaker el hermano. Así que eso era, y les recuerdo a todos la próxima semana, el Nacional 23 y 24 de noviembre. Oye, el premio está increíble, nada más que WrestleMania 19, con todos los gastos pagados. Así que ahí van a poder estar con todo su... Oye, ¿dónde es el Nacional? Mira, el Nacional es en el Parque Arauco, estacionamiento en Parque Arauco. En el Parque Arauco, estupendo. No vamos con Don Claudio de PCX porque queda muy poquito de programa y tenemos que terminar todo lo importante que tenemos. Ahí está, venja1206.cl, que tenga parlantes para venderle al venja. La niña psicótica que anda detrás de él no se aceptan mel psicóticos. Ojo con eso. Oye, si tiene unos parámetros tan mejor. Oye, el próximo viernes va a ser un viernes muy especial porque va a ser el Fatality Friday. Exactamente, ¿por qué? Porque se lanzará Mortal Kombat Daily Alliance. No del 5. Nosotros lo veremos. Porque se ha vuelto a los orígenes de Mortal Kombat. ¿Y cuánto crees que estás? En esta nueva entrega de pelea, cada persona que tiene tres tipos diferentes de pelea. Uno con arma y otros dos sin arma. Así que le da un poco más de variedad al juego. Algunas personas que, por ejemplo, como Scorpion, tienen una espada que es muy lenta pero cuando golpea quita mucha energía. Cage tiene, por ejemplo, unos nunchakos a los que puede atacar. Y también, por supuesto, que tiene lo que todo Mortal Kombat, después un fanático que son esos impresionantes Fatality. Como el que estamos viendo que ahí de Cage le aplica a Scorpion. Algunos detalles nuevos que se han encontrado en el modo de juego que es el que estamos viendo ahora. Y que, por ejemplo, que Frost, que es esta chica nueva y Sub-Zero, ahora cuando hacen su ataque de congelar el personaje, tu oponente no queda congelado inmediatamente. Sino que queda como un poco paralizado y se queda quieto. Lo que le da un poco más de... No, no, no. Digamos, no realismo. Pero así un poco más de efecto visual. Y que lo hace mucho más entretenido. Todos los personajes tienen sus clásicos uppercut. Con lo que puedes combatir, que lo tienen todos los Mortal Kombat. Y ahora el sistema de combos es mucho más parecido a lo que es el Tekken y el Virtua Fighter 4. A medida que vayas terminando el juego vas a poder conseguir unos ciertos ítems que te van a permitir sacar videos del juego, nuevos personajes y muchas otras cosas más. Que serán reveladas en el Fatality Friday, que es el 22 de noviembre. Así que ya lo saben que Mortal Kombat Deadly Alien próximamente estará en sus hogares. Así que prepárense y este sí que es un buen juego. Y en el nuestro también. Y en el nuestro también vamos a jugar al estado. Nosotros en el Fatality Saturday en la casa de Benja. Bien, Vito. Vamos con las chicas guapas que siempre van al final de nuestro programa. Las Días. Las Días de la Federación. Bueno, en esta oportunidad vamos a ver un clip sorpresa de Las Días. Así que sin nada más que decir, los invito a ver. Increíble Las Días. Increíble Las Días. Tre-men-d-a-s. ¡Fuerte! ¿Qué te digas? ¿Cómo te sentí ahora, Mami? ¿Tendremos programa de la próxima semana? ¿Cómo te sentí ahora? No, Mami, no. Pero me voy a sentir mejor porque como se acaba el programa, lamentablemente se acaba. Bueno, el próximo sábado, pero nos vamos a quedar con los chicos de Nuevo Acuerdo y que van a seguir cantando con nosotros y entreteniéndonos con su música. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos encontramos el próximo sábado. Cuídense mucho, pórtense bien y no se olviden del horario. De las cuatro de la tarde vamos a estar aquí nuevamente con mucho más de Smack Game. Un saludito por ahí a ustedes. No, a la gente de la página. ¡Saluda! Saluda a todo el mundo. Nos vemos. Cuídense. Aguérdense. Venja 12-06, grupo CL. Tu punto de encuentro en la internet. Charretes varios, fiestas de cumpleaños, animaciones, títeres. Títeres. Cantamos, estamos con charabón malómica. Me persigues todo el día. Me mandas besos por internet. Tengo claro que tu vida es estar siempre donde yo esté. Pero todo el tiempo perdido, ni hoy ni mañana jamás podrás verme contigo. No, porque tú solo me haces reírme así, porque tú eres fanática de mí. Tú no me haces reírme así, porque tú eres fanática de mí. Me persigues todo el día. ¿A dónde miras y dices ahí? Aunque le besa mi vida, algún motivo para reír. Pero todo el tiempo perdido, ni hoy ni mañana jamás podrás verme contigo. Porque tú solo me haces reír, reírme así, porque tú eres fanática de mí. Solo me haces reír, reírme así, porque tú eres fanática de mí. Solo me haces reír, fanática de mí. Solo me haces reír, fanática de mí. Solo me haces reír, reírme así, porque tú eres fanática de mí. Solo me haces reír, fanática de mí. Solo me haces reír, reírme así, porque tú eres fanática de mí. Fanática de mí, fanática de mí. Smag Games fue presentado por Sano. ¡Sanlo! ¡Suscríbete al canal!